Zona, porque sería aquí nomás esta zona, para allá vamos. Aquí sería Chapingo, Cerro Chapingo, Paraíso, Los Caminos, también Cantarrano. Ya Santausla ya viene quedando. Este, sería, vendría siendo como... Somos artistas ya, artistas, casi agricultores que hay, ¿verdad? Que no todos tienen una, un, 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 un sembradillo al cielo, porque...